El hecho se registró en el sector El Encanto, ubicado a unos 22 kilómetros en Entrelagos, en la comuna de Buyehue. A raíz del voraz siniestro, fallecieron en el inmueble Melinton Andrade Solís, de 81 años, quien estaba postrado, y David Andrade Jeffy, de 55 años de edad. En tanto, salvaron con vida a una bebé de 7 meses, Leticia Weichal, de 43 años, y Orlando Andrade Jeffy, de 42, este último con quemaduras producto del intento de salvar a sus familiares que fallecieron. El siniestro se inició en una casa habitada por cuatro adultos y un lactante, quienes, tras percatarse de las llamas, comenzaron a pedir auxilio, señalando que había atrapados, sin poder hacer nada, tras las dos personas que se encontraban atrapadas y que, más tarde, producto de las llamas, perdieron la vida. En diálogo con Inet Televisión, el subteniente del Laboratorio de Criminalística Lavocar de Puerto Montt, Manuel Angulo, dijo que el trabajo fue bastante difícil por el nivel de carbonización que presentaban los cuerpos y el inmueble siniestrado. Nosotros realizamos una labor, digamos, investigativa en el sitio del suceso, a raíz de los rastros, indicios y muestras que nos puede entregar, en este caso, el domicilio afectado por la temperatura. Al momento de llegar, nos encontramos un alto grado de carbonización de la estructura y un colapso total. Las muestras y los indicios en el lugar nos señalan de que hubo mucha cantidad de calor, una radiación de temperatura bastante alta y un colapso completo de la estructura. Además de eso, bueno, se encontraron, lamentablemente, dos personas fallecidas en su interior, de las cuales no han sido identificadas, ya que el alto grado de exposición a la temperatura generó una reducción tremenda de los cuerpos. Por su parte, según indicó bomberos, presumiblemente las causas del incendio fue la falla en una estufa eléctrica, la cual habría provocado la combustión. En este violento incendio que arrasó con el inmueble de madera, trabajó el cuerpo de bomberos de Entrelagos al mando del primer comandante de la institución, Víctor Guzmán Aguilar.